Hola, hola, este, quise decirte que, oye perdón, quise decirte que aquí te dejo, aquí te dejaré unas cámaras de seguridad para que puedas vigilar a nuestros animatrónicos no nos hacemos responsables de tu, de tu salud antes de dame hacer algo, y escena tus cámaras y estarán tus primeros animatrónicos al menos entendiste un poco de la mecánica bueno, cool, ah ya, y por cierto, en los pasillos ellos también te van a acechar tienes que estar atentos de ellos tienes que estar muy atentos para que así no te puedan matar porque ellos tampoco son para entretener, también son para matar bueno, ahí te dejo bueno, ahí te dejo Díííp 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 Díííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Entonces Hola, hola, hola Este, me he olvidado que Este, hay tres Hay tres habitaciones Digo cuatro, en la que estás tú Y también la que está Los animatrónicos, en la que está Otra, otra, que es una sala negra Y otra que es una sala verde En la sala verde, chicas se va a mover Mucho, pero mucho más Oh no, ahorita mismo se está Ahorita mismo se está moviendo Pero es que Se movió, no te preocupes Oh no, tienes que presionar Ese botón Se va a cerrar una compuerta que te va a ayudar A salvarte la vida Bien, lo estás haciendo muy bien Mira, mira por el otro lado Bien, ahora Tienes que saber Dun 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 Yeah Caca